Música 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 ¡Ajá! 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 ¡Yo soy un chiquito! ¡Y el abo del oro! Desde el cuento en cuento, dejando mi cumple, ese novia tuve, mano y a tu moro, les salieron mal, ya se acaban con él. ¡Galito! 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 ¡Ya estoy, José Lito! ¡Que lo paseo! Desde el cuento en cuento, dejando mi cumple, ese novia tuve, mano y a tu moro, salieron mal, ya se acaban con él. ¡Galito! 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 ¡Galito!